Música Bueno, un cordial saludo, les habla Elegir Julio Mario Martínez, presidente de la Comisión de Ambiente y Hábitat De la Junta Administradora Local, estamos reunidos aquí en la Comisión Ambiental Local Haciendo seguimiento a diferentes temas, hoy quiero posicionar un tema relacionado con la posibilidad Situada aproximadamente en la calle 200 con novena, que con el plan parcial Lagos de Torca sería destruido Cambiado su uso y vamos, estamos recogiendo material para un debate de control político Y para llevar la denuncia a los entes de control, procuraduría y miraremos que otros para que se hagan unas investigaciones serias Ya hicimos un preverdad del año pasado, pretendo posicionarlo acá Y seguimos trabajando pues los diversos temas que las entidades se vienen haciendo También temas de recicladores que hemos tenido unos temas de seguridad y convivencia en algunos puntos de la localidad Y para los cuales también con el personero local, ya en de las próximas semanas reunión Para que le haga seguimiento a las entes de control, para evitar el imponeo Y que se establezcan las responsabilidades y le den solución a la comunidad Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Marlins Palacios Palacios, soy la Secretaría de Ambiente Y estamos aquí en un espacio que se llama La Cal, que es la Comisión Ambiental y Local de Usaquén Desde aquí a La Cal lo que hacemos es tratar las problemáticas ambientales Tenerle soluciones y poder garantizar esas condiciones ambientales en el territorio Específicamente lo que hacemos desde aquí, trabajamos a nivel intersectorial con las entidades que llegan aquí a La Cal Y la idea es esa, pues tratar las temáticas ambientales para conservar la calidad del ambiente aquí en la localidad de Usaquén Bueno, nos encontramos acá en La Cal, mi nombre es Daniela Piñeros y tengo representación de la alcaldía local de Usaquén Lo que hacemos en La Cal es, como dice nuestra compañera, es hacer todo el tema de las situaciones ambientales Que se presentan acá en la localidad, donde interactúan diferentes sectores Y aquí podemos dialogar y ver qué soluciones y qué viabilidades les pueden dar a todas las situaciones que se presenten ¿Qué tal? Estamos, por ejemplo, está Educación, está Salud, está Jardín Botánico, está La Jal, está El Depa también Eso es una... ¿Y Romano? Y Romano Ambiental Y Romano Ambiental y también El Ejero O sea, casi todas las entidades a nivel digital interactuamos aquí para crear acciones Para poder solucionar las problemáticas ambientales en el territorio No sé, claro, ellos tienen un espacio directo en La Cal, la comunidad siempre tiene un espacio directo en La Cal Y siempre hemos tenido esa disponibilidad de invitarlos, pero sabemos que muchas veces se les hace difícil Pero aquí siempre van a tener ese espacio para que puedan participar y puedan interactuar con las comunidades Porque son ellos que tenemos en las problemáticas de los territorios Entonces nos facilita mucho más que ellos asistan a este espacio para poder dar soluciones a esas problemáticas Y siempre van a tener ese espacio para poder dar soluciones a las comunidades Y siempre van a tener ese espacio para poder dar soluciones a las comunidades Y siempre van a tener ese espacio para poder dar soluciones a las comunidades